Que onda carnales como estan aqui Jaime y Gon comentando desde Dragonborn Zanobars Y bueno espero que estan super bien Yo pues aqui Un poquito ya Ya mas Ya mas relajado carnales Este tuve una semana muy cabruna por eso no estuve este No estuve grabando mas canal Estuve compartiendo videos A la madre Toda sabada bien pinche cabrona Y ahorita quiero Es sábado Este quiero dejar un poquito de De videos preparados para Para la semana no mas que nada No 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 hay que atimar nada Me vayan a dejar Me vayan a dejar tarea O cosas asi Ay no voy a poder grabar Y bueno carnales espero que estan bastante bien A su madre Este Dado que ya tengo mas capacidad para Grabar Mas que nada Bueno no mas capacidad Sino mas chance de De grabar Eso que es Alguna vez Ustedes se metieron A ver Que pedo aqui Ah miren Es una fuente Ahi esta ese Pendejo Bu A ese pinche bu Nos ocasiona un chingo De pedos Por lo que puedo ver Digo Por lo que he visto En otros videos Y bueno carnales Este voy a establecer Un horario en el canal Como que horario Si tambien que Suba un video Por dia Quiero montar La La cocha Digo la cosa A dos videos Por dia Carnales Que pedo Ok Ustedes van a ir Le oyendo Este Quiero montarle La cosa A dos videos Por dia Este Uy Pinche De migra Este Quiero Si quiero Este A montar Ya vino a chingar A este cabro A la falta De esos 35 millones de años Nunca mora Jaja Bueno vamos a Que pedo Que pedo En la que El virus Se dio Esa destruccion Ah Dios mio En serio Ya me voy a Cerque Tan Cabron Ahi No tengo No tengo Muy agravado A esta cosa A este Canejo Mmm Está chido Porque si Llegamos Con el virus Se dio Esa la destruccion Puede ser Que ya lo voy a Atender De cuate De cuatachos Bueno carnales Como esta Diciendo Este Ojo Este Ya tengo Voy a establecer Un horario Ya con la Capturadora Ya vi Como editar Y todo ese Pedo Que si es un B Pedo La neta Es un Es un B Rollo Estar editando Con la Capturadora Pero pues Vamos a hacer El esfuerzo No Pero madres Ah No te pases No mames Yo creo que aquí Me voy a chutar Un buen rato Si Soy el único Que le baje Tanto Pare Cabrón Uy Vámonos No pues Ni vámonos Cabrón Que pedo Que pedo No mames Ay Ay Hijo De verdad Esta Como estaba Diciendo Este Voy a Poner un Horario Este Más que nada Porque pues Si ya Tengo Vámonos Que si Me ha dado Eso Me va a Putear Ah No te pases Si déjame Ahora si Más que nada Porque Bueno Más que nada Puta madre Concéntrate Cabrón Este Porque si Yo creo que Ya es tiempo De ponerlo Ya tengo Mucho más Mucho más Material Que ese Que Que ese ya Tiempo Hace un año Y pues Está Chido ¿No? ¿Por qué No lo bajé Ni madres? O si Y pues Está Chido ¿No? Tengo Tengo Valles Juegos Xbox Que Quiero Subir No te Pase ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está Poniendo Santa Verguiza El cabrón Ok Vámonos Ahí está Todavía ¿Qué pedo? Ahí es Cuando Quiero suponer ¿Por qué? Goku Se forma Super Ser In Dios A huevo Bueno Creo que Es que Está Diciendo Yo tengo Tengo Juegos Que quiero Subir En el canal Este De Xbox Están Chidos Desgraciadamente Mi internet No me da Para Juegos Online Pero Pues Voy a Estar Arreglando Eso Ah Que Putas ísimo Ah No te Pases Este Voy a Estar Arreglando Eso Ok Mejor Me quito De ahí Quiero Lancer Cabrón Y ahora Si Rompo La Max Orca Fuerzas Vámonos No se Voy Porque Es un Super Ser Y Dios Y no hay Pedo Con eso Pero Yo no soy Tan Dios Ahí lleva El chile Ahora No mames No le hago Ni siquiera Cos Quillas Pero no O sea Eso es De verdad Yo no me gusta Porque Hay muchos Muchos juegos Que me gustan En que los quiero Andar jugando Cada rato Pero pues Yo siento Que esta Vierna Es que nada Para contener Un Este Ay De 3 a 6 Este Una estabilidad En el canal Va Lógicamente Que si Ya llegaste Hasta aquí Quien sea Quien me Este Viendo Si quieres Que algún Vierna Que algún Juego Lo suba Más Continuamente Dararai Comenta Aquí abajo Y yo Lo voy Estoy subiendo Más Continuamente Vale Igual Pues Eso son Cuentas Ustedes No se Que quieren Que jueguen Este Que juegos Quiere que jueguen O que A la verdad O que juegos Quieren que traiga A la verdad Mierda O sea Eso ya Eso yo creo Que ya Ustedes Me Me dirán Que juegos Quieren Que traiga Por mi No hay Pelo Este Oh wow Que chame A ese Puto Ahora Levantate Que chame A esta Este Porque Pues si No O sea Ustedes No se Igual Voy a estar Ahorrando Para hacer Algunas Cosas Algunos Cambios Aquí Aquí en el Canal Y de Locaciones De locaciones Pues está Eso está bien A mi me gustan Los videojuegos Y al menos Ahorita Yo sé que Mis papás Andan Están Diciendo Ay Este Pendejo Y eso Pues Obrar Como Roco Porque Sinceramente No tengo Una De cierta Manera Un cuarto Zoro Un cuarto Está Junto Con pegado Con el De mi Papá Llego Con el De mis Papás Y eso Si es Un gran Problema Porque ahorita No puedo Hacer Mucho La voz Porque Mis papás Me escuchan Y no puedo Hacer Alguna Modificación Aquí En el Cuarto Donde Yo me Quedo Ay Disculpen Porque Pues Aquí En mi Cuarto Luego Cuando Llegan Mis Sobrinas Aquí Hay Otra Cama Este Y se Vienen A quedar Ahora Si Básicamente Yo no me Quedo En el Cuarto Yo me Voy A quedar A otro Cuarto Que Ay Me Quiero Tronar El Coyo Pero No Puedo Estos Cascos La neta Están Muy Cabrones Cascos Tivo Headset Están Están Muy Cabrones Sinceramente Porque Y ya Te Cargó La Verga De Migra La Dios La Destrucción Destruye El Universo Y El Somonio Lo Rige Ah Si Gusto Machengo Tu Venena Si Ya te había visto Puto No Pero Bueno Cargones No se Como estoy Diciendo Y El Cuarto Que Me Quiero Pasar Pues Todavía No Estar Listo Le Falta Más Arreglos Una De Mis Es Arribanil Y Es El Que Según Estaba Arreglando Se Cuarto De Falta Poner Creo Que Dos Piezas Pendejo Dos Puertas Y Una Ventana Únicamente Fue Porque Mi Papá Hizo Una Modificación A La Casa Hizo Un Baño Y Este Y Donde Hizo Esa Modificación Este Pues Esa Donde Yo Me Voy A Quedar Pero Este Ahora Si Pero Ahora La Puto Ahora Si Pero Pues No Está Listo Segundo Iba Iba A Venir A Terminar Ese Cuarto Este Esta Semana Y Fura Dereve Ahí Es Donde Se Dó En Cuenta Que Ni En La Familia Se Pura Confiar Cabrones Sinceramente Ay Puta Madre Desperdice Poder Ay Que Putazo Orere Para Espados Vergas Demigra No Aguantes Nada O sea Que Pedo Luego Luego Le bajo Le bajo El poder En Putiza Digo Luego Luego Le bajo La vida En Putiza Cabrón Ya Ni A Los Pinches Androides Les bajo La vida Tan Fácil Ahí Está Ese Pinche Poder El Exacto Tengo Yo Ahí Está El Pedo Pero Bueno Carnes Es Esta Que Estás De Corto Voy A Tener Como De Cierta Manera Un Corto De Video Juegos Para Mí Ahí Está Ya Me Troné Cuellito O sea Un cuarto De Video Juegos Para Mí Voy A Poder Hacer Un Poquito Más A Cosas Pero Pues Hasta Que No Este Eso Pues Mare Pero ¿Verdad? No sé Por qué Pues Es Importante Que Este Eso Porque Si Yo Necesito De Cierta Manera Mi Espacio Aparte Porque Hay Un Desguro Que Queremos Hacer Con Con Mis Sobrinas Pero Bueno Bienvenido 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 Hey ¿Quién es ¿Quién es conmigo? Esta situación con Demigra ha sido rara Pero esto Esto es ¡Mucho! Mira Es el tiempo Ha sido un tiempo Desde que Llego Aquí Si Disculpen Es que Me llegó Un masaje ¿Quién es el 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 Cuando Bills Se Le pone El 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 Se Me El 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 tiempo pero bueno vamos a aceptar esto, si señores que a mi no me gusta tanto lo de los diargos a los personajes es como que muy agh ok aquí les debo poner la madre a Bilx creo pero mejor mejoro mis atributos tengo nueve salud vamos a mejorar me quedan seis super golpes vamos a mejorar aquí ahí está un poquito ya más equilibrado no quiero que vaya creciendo todo todo poco a poco a ver putito gente vamos a partir de la madre cabrón hijo de verga no es cierto no pero así vamos hermanos hay un vídeo que les quiero compartir si estamos si estoy listo vamos a que me apretan la madre cabezo lo más seguro a verus y weiss, Bilx y Weiss, pero por qué Verus, Cerverus vamos 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 no te pases de lanza cabrón ay no se pasen en serio puta madre pero bueno ese hay un video que si les quiero compartir que siento que esta muy chingon el cual que sinceramente si ustedes quieren ahorrar les va a servir pinche troll si esta amando este les va a servir de mucho cuestión para ahorrar hermanos ustedes que que este que sus llamame así que su ambición es tener una computadora que les este al calibre para hermanos al calibre para jugar cosas pesadas este lo pueden hacer ustedes van a decir ay no mames osea es una es una pendejada estar eso pero créanme que si ayuda bueno hermanos hermanos eso es ok yo he visto que si pues ay no te pases así que si que si ayuda y los resultados son muy ahora la cabron por lo menos este gol lo bajó algo cabron apenas y lo bajó este los resultados si son bastante bastante del estilo de no te pases de danza este ya lo estarán viendo si no es este fin de semana es es entre semana carnares osea los resultados si son muy muy cabrones vamos a ver si ya se desactivó una una misión me rompieron la madre bills dios a la destrucción oh estás listo entonces cabrón si supieras cayó sin vamos a ver si ya están abiertas otras disculpen otras otras misiones la misión de este güey nunca la ha podido pasar yo creo que voy a terminar el pinche juego y no las voy a pasar no ma también perra la misión de gohan no mamen este vamos a ver si ya si ya tengo más misiones secundarias a huevo que derrota a gohan vida de picoro enemigo simita cabrón vamos a ver si les puedo romper la madre a todos ellos carnes pero bueno a ver y aquí a su madre y tengo abil ok aquí no entiendo se supone que eres mucho más fuerte que a ver quiere suponer que en realidad tiene un pinche nivel de no te mames este bilis continúan los juegos de cerrura abrón pues a ver bilis son 50 ay pinche gudo vente cabrón guldo ahora ya me amputaste ahora cabrón aumentate gracias ahora lo que les pienso compartir en unos días a la verdad este si está chido la neta a mi me gustó bastante pero bueno y carnet la neta es así si ustedes quieren una computadora chingona lógicamente la mía no es chingona pero miren o sea aguanta para correr este juego o sea si tiene 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 yo creo que lo necesario mínimo ay cabrón es en serio a ver tu pinche vente cabrón te quiero dar unas pinches unas pinches caricias cabrón ahora la puto este pero bueno hasta si quieren tener ustedes una computadora cabrona o sea si todavía son chicos ahorren la neta ahorren o si ya están en el aire de trabajar créanme cabrones trabajen porque al menos yo me di cuenta ahorita carmera mía hijo de la verga ah que bien mamas ay mi pinche jiz a ver si yo con esto dejo de estar mamando la mazorca y a estos pendejos me los mamé ahora la puto ahora ahora la cabrón este le digo que ay pinche ya muérdate pinche y ricón por favor hazme su maldito favor ay puto ay pinche ricón si está tan resistente el hijo de su madre pero ya ya te vas a morir deja te pedir que ya te operaras su rayo tomare ahora si putito yo tengo tiempo para ti jajaja no parece que le necesito ya que armé mi computadora a la madre se me di cuenta que si si se gasta un buen putazo yo pensaba ay no yo como pendejos no bueno lógicamente así si no se pendejan como yo ahora de cabrón en cuestión de de comprar componentes y todo eso esto lógicamente les va a ser mucho mucho más para torpedo no pero si se gasta bastante armonos en las tarjetas gráficas si quieres una una alta alta caridad y si te vas a gastar un buen un buen chingadazo en lo que es una buena tarjeta gráfica un buen procesador este que pedo así lo que es pues un buen procesador una buena fuente de poder una buena tarjeta gráfica si se gastan un chingo de cosas y eso no se acaba ahí porque si solamente quieres jugar juegos de pc o horario pero si quieres comprar si quieres jugar juegos a consola ahí está el gran pedo porque tienes que comprar la capturadora que tienes que comprar un seracto la canada que tienes que comprar al menos si no quieres que se te chingan las cosas tienes que comprar un este vergas quítate sabía que me iba a putir con eso este tienes que comprar un un como se llama un regulador cachondo para que tengas tengas muy bien protegido todo y no tengas ningún problema osea tienes que tener en cuenta que vas a tener un buen internet igual para esto debes tener en cuenta a la verga debes tener un chingo pinche build si esta mamando es en serio se tienes que tener en cuenta un buen de cosas osea no solamente hay una pinche computadora mamona y ya no 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 hay wey dejo no malo ches osea debes dejo dejo un chingo de cosas osea no solamente ay ya mamamos fracaso si si fracaso hijo de la verga pero parece lo que pude se deben tener en cuenta muchas cosas carnal pero bueno hasta aquí dejo esta gameplay espero que les haya gustado voy a ver que más que más grabo que más juego este vamos a ver que pero tienes un entrenamiento nuevo pinche ceruda chinga tu madre para una carnal de esas es mi consejo y pues ahí nos vemos ahí nos nos vemos que